No, no trates de amarrar a mi corazón No soy predecible como tú Soy un volcán y paso el luna haciendo erupción No soy predecible como tú Salvaje al atacar, depredador mortal Siempre con fuego me defiendo Pero mi presa me devora por completo Me dijo un déjà vu lo enigmático que soy Soy como un nómada perdido Solo con suerte te podrás quedar conmigo Sé de tanto que busqué el amor He comprendido que estar solo es lo mejor No, pretendo alejarme de ti Pero lo siento verdad que funciona así Soy como el viento que viene cada vez que te vas No hay tiempo para perder el tiempo Soy subjetivo, mi instinto no conoce el control Me quedo, mañana me arrepiento El karma me retoco a la reencarnación Ah, la soledad no me atormenta, yo no nací para estar rindiendo cuentas Me dijo un déjà vu lo enigmático que soy Yo tengo claro mi objetivo, pero se borra cada vez que estoy contigo Oh, sé de tanto que busqué el amor He comprendido que estar solo es lo mejor No, pretendo alejarme de ti Pero lo siento nena, no funciona así Soy como el viento que viene cada vez que te vas No hay tiempo para perder el tiempo Soy subjetivo, mi instinto no conoce el control Me quedo, mañana me arrepiento Oh, lleno Ay, dime lo que quieres de mí No aseguro hacerte feliz Soy animal libre Soy impredecible Ay, dime lo que quieres de mí No aseguro hacerte feliz Soy animal libre Soy impredecible No trates de amar a mi corazón Soy animal libre Soy impredecible Soy un volcán en paz En un aras y en perdición Soy animal libre Soy impredecible Soy como el viento Soy como el viento Soy animal libre 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 Gracias por ver el video.